¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay una oscultación precisa de cuál va a ser el final de esto. No se habla de una ventaja tan agultada como se hablaba en su momento en el nivel provincial. Ahora es una incógnita, va a pesar mucho el aparato, vamos a ver qué pasa. Pero antes de meternos en la campaña municipal, ya está con nosotros Pedro de la Rosa, el primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que va a ser el tema que nos va a ocupar apenas termina el domingo, porque ya nos vamos a zambullir de lleno en la campaña previa a las PASO. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, Ximena. Bueno, de acá directamente se va a Tenaz. Y de acá nos vamos a cierre de campaña de Rodrigo, por cierto. Bueno, usted precandidato a diputado nacional por el espacio de Larreta. Pensaba, ¿no? ¿Cuál ha sido la influencia de todos estos referentes nacionales con respecto a esta contienda municipal? ¿Qué piensa usted? Todo el apoyo, tanto de Horacio como de Patricia, el apoyo a Rodrigo ha sido siempre incondicional. Es una contienda netamente local, municipal, y eso conceba a que todos juntos por el cambio apoyen al candidato nuestro, al candidato de Cambiemos, que es Rodrigo. Pero el domingo pasado hubo elecciones en Santa Fe, Maximiliano Pujaro le ganó a Lozada en esta edición adelantada del interno entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y se hizo una lectura nacional de esa elección. ¿Cuál va a ser la lectura nacional que se va a dar mañana si Rodrigo de Loredo termina imponiéndose? Yo creo que la lectura va a ser igual para los dos a nivel nacional. Ganó el bloque juntos por el cambio el domingo en Córdoba, en una elección local, como lo dije antes. Y después cada distrito, cada localidad, tiene su impronta para quién elegir a quién y después de eso se verá quién es el mejor candidato posicionado, no en base a una interna ganada o a una interna perdida. La gente ya, y estoy totalmente convencido de eso, va a votar al candidato que más le gusta, más allá si tiene una definición, ha ganado en Santa Fe la definición de Pujaro, ha elegido a Pujaro, o elige acá a Rodrigo de Loredo o cualquier otra figura. Yo creo que después del domingo y después de la semana que viene, que también hay elecciones, yo creo que la gente va a empezar a configurar quién va a ser el próximo presidente de la nación. Que nosotros estamos seguros va a ser Horacio. Pedro, ¿cómo ha visto la campaña aquí en la ciudad de Córdoba? Una campaña que me da la sensación arrancó con propuestas concretas y que después se ensució sobre este cierre, sobre esta última etapa. Sí, es una lástima que las campañas se ensucien, siempre estamos acostumbrados a campañas que se enrarezcan. Hay que hablar con nitidez sobre qué es lo que piensa la gente. La gente creo que va a elegir la mejor propuesta, al mejor candidato, al que mejor seguridad le lleve para tener después una mejor calidad de vida y creo que la propuesta de Rodrigo de Loredo es una propuesta muy fuerte para lograrla. Usted ha sido intendente en dos oportunidades. ¿Le sorprendió que una campaña municipal tuviera un eje puesto en la seguridad y luego terminara virando por estas acusaciones que ha hecho el peruanismo? El peruanismo, hay que decir todo, muchas otras fuerzas también han hecho señalamientos por la participación en la lista de Rodrigo de Loredo de Cesarotti y Roberto Yapur, que son dos candidatos que tendrían relación de parentesco con personas implicadas en causas de narcotráfico. ¿Le pareció extraño que terminara virándose allí la campaña? No, no. Cuando uno se siente a lo mejor débil en alguna situación de la campaña, busca tratar de sacar ventaja con algún aspecto de suciedad en la campaña política y pierden el eje de lo que debe ser una campaña política. Deben ser propuestas concretas y realizables, que es lo que la gente ve y lo que la gente necesita y que la gente después va a optar por un candidato o por otro candidato. Pedro, y usted que ha estado en el ejecutivo, ¿no? Como el de Marco Juárez. ¿Qué hubiese hecho en el lugar de Rodrigo? ¿Hubiese pedido la baja, el apartamiento de esos candidatos como para seguir, tal vez, focalizado en el tema de propuestas? No, no. Yo no porque si estoy seguro que mis candidatos están totalmente limpios, por más que se los vincule con parentescos, que no tienen absolutamente nada que ver, si estoy seguro que los candidatos son potables, por supuesto que los sostengo. Bueno, lo llevamos por un momento ahora a la campaña nacional. Ayer, Juan Esquiaretti daba en Radio Mitre algunas declaraciones hablando de que post-elecciones generales, él buscaría reeditar de alguna manera esta idea del frente de frente, un acercamiento. Conjuntos por el cambio se presume más con el eje de Rodríguez Larreta, ya que con él fue con quien estuvo en conversaciones previas, algo que en una extensa entrevista contó. ¿Cómo recibió estas declaraciones? ¿Le ve viabilidad? Yo le veo viabilidad. Queréti ha sido siempre una persona, y lo tengo que decir porque lo cortés no quita lo valiente, muy institucional siempre en la forma de gobernar. Ha tenido algunas cuestiones que yo no las comparto, pero en lo institucional siempre se ha mostrado como una persona que no ha mirado a ninguno de los intendentes que estamos en el ámbito, en la región de Córdoba, con ojos distintos, que no sea como el de intendente más, y no le importó nunca en su color político. Creo que se pueden generar, no sólo con el sector de Esquiareti o el sector del peronismo republicano, sino con sectores del socialismo o sectores sindicales, políticas de Estado bien consensuadas que se mantengan en el tiempo y que sean la base sólida de empezar a caminar una Argentina sin grietas y con un rumbo determinado. Porque lo que no ha matado a los argentinos en estos últimos 40 años es que el que ha entrado ha querido borrar con el codo lo que se escribió en periodos anteriores. Y eso nos ha hecho muy mal a los argentinos. Hemos perdido mucha credibilidad en el mundo, hemos perdido mucho de lo social, la degradación social y educativa ha sido muy grande y hemos perdido poder adquisitivo y hemos sido más pobres gracias o por esos extremos que hemos tenido. Creo que es el momento de formar las bases y tener una piedra fundacional, un paquete de leyes, que eso es lo que vamos a hacer en el Congreso, consensuadas, por cierto, en el cambio de leyes laborales, educativas, sociales, en salud, en relaciones exteriores, que sean la base sólida de una Argentina que marque un camino. Creo que eso es lo más importante que puedo llegar a destacar. De la Rosa le pregunto, en el marco de esta, por ahí, extremada beligerancia en la que se da la política argentina, esta semana Patricia Bullrich estuvo en Córdoba y habló de este episodio que comentábamos previamente, de este acercamiento que hubo sobre el cierre de la campaña provincial entre Esquiareti y Larreta. Y dijo concretamente que a su entender, ese acercamiento que había tenido Larreta con Esquiareti había sido decisivo para que, juntos por el cambio, bajo la postulación de Luis Juez, terminara perdiendo la provincia. ¿Usted qué piensa de esas declaraciones? No, yo no comparto esas declaraciones de Patricia porque están tiradas directamente a un sector que, por supuesto, le va a traer beneficios a ella. Yo creo que hay que separar lo que es nacional de lo que es lo provincial. Y en lo provincial, Horacio Rodríguez Larreta y el sector de él, y todos juntos por el cambio, nunca le sacó el apoyo a Luis Juez. Siempre lo hemos apoyado a Luis. Un ejemplo es, yo soy un defensor de la política de Horacio Rodríguez Larreta por lo que ha hecho él en la gestión en la ciudad de Buenos Aires y me gustaría que se replique en todo el país. Y en Marcos Juárez. Luis Juez sacó la mayor diferencia en porcentaje de votos de toda la provincia. Y todos juntos por el cambio, tanto del lado de Horacio como del lado de Patricia, estuvimos militando y haciendo proselitismo a favor de Luis Juez. Entonces, yo creo que hay que separar lo que es lo provincial, y el apoyo a Luis Juez fue contundente, de lo que puede llegar a ser una política de Estado a nivel nacional, que sea el contundente rumbo que tiene que tomar Argentina después del 10 de diciembre de este año. ¿Y cómo se entiende nuestra relación de juez? Pienso en las elecciones a la gobernación, donde Schiaretti se acercó a Larreta, un Larreta que entendemos sostuvo económicamente la campaña de juez, un juez que aparece con Patricia ahora. ¿Cómo que cuesta ubicarlo en todo este panorama? Sí, a lo mejor Luis se sintió ofendido por el tema de lo que salió a la luz con la relación con Schiaretti. Pero yo sostengo de que todo el sector de Juntos por el Cambio provincial estuvo en permanente apoyo a la candidatura de Luis Juez. Y bueno, Luis Juez por poco no gana la gobernación de Córdoba y Juntos por el Cambio se lleva después de 24 años las ganas de poder gobernar y volver a estar administrando esta provincia de vuelta. Pedro, el domingo, en caso de que gane Rodrigo de Lóredo, ¿qué lugar tendrá Luis Juez? ¿Quedará desdibujado su espacio como líder de la oposición? Eso lo decidirán ellos en una reunión. Yo creo que Luis Juez es un personaje muy importante en la política de Córdoba. Yo creo que Luis Juez no hay que desdibujarlo ni hay que dejarlo de lado. Por supuesto, si Rodrigo gana, estamos seguros que va a ganar, Rodrigo se va a posicionar como una figura proyectable dentro de cuatro años para la gobernación y por supuesto todos vamos a estar ahí siempre buscando cuál es la mejor figura que represente nuestro espacio para que dentro de cuatro años intentemos de nuevo volver a tener el gobierno. Rosa, ¿cómo quedó después del agitado cierre de listas que hubo para la elección provincial? Usted estaba como primer candidato, terminó separándose de la lista, ahora es candidato a diputado. ¿Cómo quedó después de ese episodio su relación con juez? ¿Se pudo reconducir? Sí, no tengo ningún problema. He hablado personalmente varias veces después del cierre de listas y la relación es muy cordial. Luis Juez, no olvidemos que Luis Juez fue un pilar fundamental en el sostenimiento de la candidatura de Sara Majorell y Marco Juárez y fue uno de los que más nos apoyó y siempre estuvo a disposición. Eso nosotros, yo lo valoro mucho. Fue uno de los que realmente creyó dentro del espacio que nosotros podíamos ganar Marco Juárez cuando las encuestas nos daban 17 puntos abajo y eso para mí tiene un valor personal y simbólico muy fuerte. Yo no podría cortar nunca una relación con Luis Juez. Pedro, dejo el tema provincial, me meto en el nacional. ¿Cuáles son los valores de la reta que debe capitalizar y en ese sentido qué pasa con el programa económico? Me da la sensación que no termina de presentarlo. Bueno, lo va presentando de a poco. Yo estoy totalmente convencido que Horacio es la mejor opción que tiene la Argentina si llega a ser presidente de la nación. Miremoslo de otro punto. el que mayor probabilidad tiene de una gestión exitosa de poder encauzar esta Argentina para adelante. En la historia de la Argentina revisemos la historia los extremos que han querido borrar el pasado no han tenido éxito y nos han hundido a todos en la mayor de las pobrezas. Hasta Cristina Kirchner cuando fue por todo imponiendo su verdad única y castigando a aquellos que estaban en contra de ellos con la caja económica y tratándolo de imponer tampoco le fue bien. Y arrastró a toda la Argentina a una degradación social económica que no la queremos volver a vivir. Yo creo que tenemos que ir por el centro y creo que ese es el mensaje que Horacio está dando. Más allá de eso respaldado por la gestión que tiene. No es fácil estar en el cuero de uno que administra y que dirige los destinos de una ciudad como la de Buenos Aires. Yo porque lo viví en carne propia pero él mucho más. En el tema de seguridad le quisieron arrebatar de nuevo la policía metropolitana y se impuso firmemente y no se la dejó tocar. Le sacaron 35 mil millones de pesos de presupuesto de un día para el otro con un decreto presidencial. La Corte Suprema de Justicia le dijo devuélvanle el dinero y el Poder Ejecutivo Nacional no le hizo caso. En el tema de salud lo que fue la pandemia y en el tema educativo enfrentándose a los sindicatos y en el tema de pandemia mandando a los chicos a clases y teniendo uno de los mejores sistemas educativos que tiene el país yo quiero que ese modelo se replique en la Argentina pero por supuesto hay que tener una base sólida y hay que tener músculo político para poder lograrlo. Si vos lográs consensuar 10, 12 a través de un paquete de leyes puntos estratégicos de políticas de Estado que se mantengan en el tiempo para dárselo como herramienta al Poder Ejecutivo después hay que tener cuando estás en el poder tenés que tener la fuerza la convicción y la firmeza para llevar a cabo las leyes porque con el papelito en la mano nomás después tenés que implementar las leyes y llevarlas a cabo. Horacio lo demostró en la Ciudad de Buenos Aires es el ejemplo claro de lo que hay que hacer imponiéndose con firmeza sin a los gritos hablando dialogando consensuando con firmeza para poder lograr una Argentina que nos encamine a todos por primera vez en la historia donde podamos consensuar con partidos políticos que ya están maduros ya están adultos y que ya la han vivido y que no quieren volver al pasado de tener por primera vez como lo hizo Uruguay un país institucionalmente estable. Gracias Pedro de las Rosas ha sido muy amable Ximena muy amable sabemos que tiene que ir ahora al cierre de campaña de Juntos por el Cambio así que lo vamos a liberar pero le agradecemos muchísimo su participación ahí vamos a estar y gracias por siempre por dejarme expresar super amable ¿nos vamos al corte? así es dale ya venimos